De las manos de la Timol La Cheli y la Jenny K.R. Plum Pulisuelta No me están las pulisuelta que quieren matra acá Las manos bien arriba que acá llegan racataca No me están las pulisuelta que quieren matra acá Las manos bien arriba que acá llegan racataca ¿Las burras quieren qué? Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? Las manos bien arriba las que quieren racataca Esto es pa' que te cures cabrón A la arte roba Que me vuelven loca Me sube de calor Por el truncho me choco ca Yo he perdido la canción Con un foco y me mata Tu cintura taca Como ratataca Taca 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 ¿Cómo? Taca taca taca